Hola Acuario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Finanzas, dinero, negocios para ti Acuario esta semana No puedes manejarte en una situación de pelea, de conflicto con quienes son tus principales aliados Si algo no te gusta, bueno, exige lo que te corresponde, lo que se acordó Pero no llegues pues a una confrontación tal que una ruptura definitiva sea la única salida No hay que tensar tanto esa cuerda que al final se rompe Ten las cosas dentro de un nivel que sea manejable porque tenlo presente, solo son negocios al final Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web arcanos.com Y en la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti, Acuario Te angustia sentir que hay cosas que no puedes manejar Pero mira, al final es posible Si hay cierto conocimiento, cierta información que no tienes, pues se busca Una vez que la encuentras, practicas, experimentas y la aplicas con un buen resultado Entonces no hay por qué dejarse vencer por estas trabas No hay que dejarse derrotar tan rápidamente Porque eso demuestra una debilidad que por supuesto hará desconfiar a tus superiores De la idoneidad de tu presencia De la pertinencia de haber contado contigo No permitas que piensen algo así, no que se dude de ti Mucho cuidado Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Horóscopo para solteros en Arcanos.com Todos los días Amor, esta semana para la mujer del signo zodiacal Acuario Hay momentos en los que sientes que tu pareja está como en otra cosa Como que no está conectada contigo en la relación Eso te hace sospechar incluso traición, infidelidad No es el caso Entiende a tu pareja Que está sufriendo por una serie de problemas Sobre todo de índole familiar Con los que no puede lidiar En todo caso podrías tú ayudar ¿No? Podrías formar parte de lo que necesita tu pareja De la solución Pregúntale qué necesita de ti Qué cosa puedes hacer Esto además les permitirá unirse más como pareja Dar una nueva oportunidad a la relación Así que piénsalo Amor, esta semana para el hombre Del signo zodiacal Acuario Hay momentos en los que te parece que tu relación te corta las alas Como que no te permite avanzar, crecer, llegar más lejos Sientes que tu relación es un lastre y no es así Tu pareja debe estar contigo y para ti Para que puedas crecer Para que puedas hacer más cosas Si has llegado a un punto en el que sientes que tu pareja no te ayuda La que es un freno Bueno, algo obviamente no está bien Pero no patees el tablero por eso En todo caso, dialoguen Exponle las cosas Hay muchas cuestiones del pasado que aún no se han resuelto entre ustedes Llegaron a ciertos acuerdos No se cumplieron O fueron pasados por alto Ahí está la clave de todo Vuelvan juntos hacia eso Revisen lo que vivieron antes Corrijan lo que haya que corregir Y sigan juntos Es lo que hay que hacer Muchísimas gracias